bueno los últimos del Navy después de 22 años que ellos se fueron ahora regresaron vinieron aquí a Piñero Norte, tumbaron uno de los muris que quedaba quedan dos entonces al que queda le pusieron este no pase el peligro de explosión aquí nunca se tiró bomba porque esto está al lado de todo el paso marítimo aquí lo único que se tiraba era grenade simulator que es el detonador sin dinamita y balas de salva no sé dónde estaba ni balas real life más amo porque está al alcance de todo el mundo todas las barcas y todo el mundo que pasaba simplemente ganas de chavales nosotros llevamos aquí más de 20 años viniendo y usando esta playa durmiendo aquí todo el mundo ven esto era de familia sin el reggaeton ni la bachata y ya vino el Navy a chavales otra vez por eso se dan odiar ese es el problema con ellos aquí estamos en la bahía de Puerca está en Roosevelt Road allá abajo ese edificio y ese muelle era donde estaban los Navy Seals nosotros vinimos a pescar mucho aquí y se cogía oh madre santa se cogían peces en cantidad entonces la que le sigue es donde estaba la marina y los muelles de los muelles de los barcos del Navy hacía por lo menos 11 años que yo no venía de aquí a este sitio está brutal ahí en esa punta en Punta Puerca tenían un misil anaranjado se me olvidó el nombre eso lo usaban para disparar para pruebas no eran armados sino simplemente volaban y los barcos y los aviones le disparan para tumbarlos que eran los que usaban de ejercicio y en ese muelle yo me alineaba ahí me amarraba ahí de noche por la tarde hasta por la noche con el brother con Goyo y cogíamos peces y con Puerca y cogíamos unos peces brutales pero brutales habían barbaridades ahí adentro metido como nadie venía a pescar aquí estaban forrados ese otro edificio que están ahí verán este era los ingenieros estoy viendo desde aquí se ven los los molinos de viento que que maría hizo canto tremendo recuerdo vamos a ver tengo una cañita ahí tirada con un rapala a ver si de casualidad coge algo aquí había unos robalos heavy duty pero gigante de 20 30 libras brutal a ver si cae algo este es el puente nosotros venimos a pescar aquí en esta punta donde termina el muelle nos amarramos de ahí cogíamos de todo está roto está desbaratado yo me acuerdo el último commander que tuvo Roosevelt Road que se llamaba commander Kevin Green él dijo que él iba a explotar los muelles para que nadie lo pudiera usar en Puerto Rico para que se chabaran los puertorriqueños tipo buena gente buenos sentimientos pues parece que cumplió su progreso su promesa porque o sea ahí se cayó ahí se cayó allá se cayó está hay un montón de sitios rotos o sea que está no sirve porque tú no puedes brincar esos huecos no lo puedes brincar y acá hay otro hueco que no puedes brincar y ahí hay otro hueco que no se puede brincar y ahí abajo hay otro hueco más que no se puede brincar y aquí tiene 41 pies de profundidad aquí cabe todo lo que tú necesites submarinos barcos este los portaaviones pequeños que traen aquí de para el helicóptero mira hasta desde donde mismo comienza el muelle está destruido parece que puso este era el edificio de los Navy Seals aquí que yo tenía amigos ahí el que me compraron la última lanchita la primera lanchita mía y ellos eran expertos en demoliciones parece que como su último ejercicio le dijeron huele el puente para que nadie lo pueda usar promise made promise cap una verdadera una verdadera tragedia esto nunca debió haber sucedido dos o tres políticos estúpidos que no hicieron nada porque ellos no viven aquí no viven en vie que lo único que querían era sacar el Navy que que el Navy lo destruyera todo dejaron la base inoperante llevan 20 eso fue en el 2001 estamos en el 2003 en enero 2001 nos dieron la primera carta que nos tenemos que ir así que llevan ya 21 años la base aquí cerrada destruyéndose ya veremos ya me dicen que la marina la compraron que van a hacer un eco resort que le van a meter el dry stack este algo más iban a hacer donde estaba el coach que era al otro lado de la bahía no me acuerdo lo que era pero ya veremos a ver porque supuestamente alguien ya la tiene un grupo de una persona de puerto rico yo podría apostar que a decir quién es pero no lo voy a decir y en la punta de punta a puerta ese bracket que se ve ahí es donde tenían el harpoon miso que no me acordaba el nombre era anaranjado no tenía carga explosiva solamente lo disparaban aquí tenia un una casa que era un centro de operaciones que era donde los controlaban se disparaban por encima de vieques y desde los barcos de los aviones le disparaban misiles para tumbarlo como práctica y aquí está piñero sur era otro sitio que venía mucha gente a disfrutar y a pasar el día por los últimos 21 años se metieron uno dos tres cuatro cinco letreros eso de no entre explosivos y por un pie adentro va a morir no te queremos aquí allá veo otro más un poquito antes de la playa perdimos la islita de nuevo una verdadera lástima la islita chiquita del lado de cabeza de perro donde va el catamarán en esa área hay un arrecife ahogado gigante grandísimo hay que tener cuidado con él que no se lo lleven enredado solía haber una tarjeta que lo marcaba pero no la veo así la está allá abajo allá abajo por ahí hay entre medio hay 10 pies que pasa por ahí con la lancha amarrado entre las patas porque puede haber una piedra más alta que otra pero nada pasé 20 veces y todavía estoy vivo no lo recomiendo mejor darle la vuelta a la isla ok ya llegamos a muelle y ahora vamos a sacarla aquí en el forklift ya ya que triste cuando se acaba se fue la lluvia se fue el viento super fácil si fuera así todos los días de suave sin viento y sin corriente sería un éxito rotundo es miércoles y la gente sigue tirando lancha sigue saliendo hay que aprovechar esta época del año es la mejor fresco delicioso días azules hoy llovió que llevaba días sin llover pero lo pasamos de show de ayer para hoy ahí va la chica ahí va la chica la va para su camita en las 15 cuerdas y ya le escuchamos los motores le vamos a la lavada bajamos las cosas y nos vamos para casa y hasta la próxima que buenita bebe la chica la chica la chica la chica